Capítulo 43 Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo a Sarías, hijo de Osaías, hijo Anán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, Mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, a muerte, y los que a cautiverio, a cautiverio, y los que a espada, a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará fuego. Gracias por ver el video.